Escapar no me sirve de nada Hace tanto que sigo debajado Quiero dejar todo atrás Pero no puedo más Juro no puedo más Tienes todo lo que quieres Pero la angustia continúa Consumiéndote Sabes que nunca es suficiente Cuando el aire sigue desangrándote Si todo lo que valgo Nunca fue para tanto Es la parte del trato Que me derrumba un rato De un beso envenenado Que no puedo ser mi cargo De todo lo que siento De todo lo que valgo Escapar no me sirve de nada Hace tanto que sigo debajado Escapar no me sirve de nada Hace tanto que sigo debajado Ya no sé si estoy bien O que más puedo perder Sé que soy de vidrio Y fácilmente me puedo romper Si algo me pide amar Como aman los demás Termino roto Cada vez que miro a través de aquel cristal Ya no sé si estoy bien O que más puedo perder Sé que soy de vidrio Y fácilmente me puedo romper Si algo me pide amar Como aman los demás Termino roto Cada vez que miro a través de aquel cristal Despierto Existo Divago Me voy Viajo otra vez Es tiempo Y no estoy Mirando el techo Con eso es tu ser Ey Ya no me preguntan por qué ¿Qué? 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 Te atrapó en la rutina Desde que asesina Te dejo hasta en vida Y no sabe qué hacer Te mando en la esquina En vida Lastima Por miedo La caída Ya sé Ya no puedo Ya no puedo Bien pensar Ya me llevo tanto tiempo Sin llorar Dime cómo logras Tantas emociones Controlar No me enloquece Que me siento fuerte Aunque me derrumbe De repente Hoy solo quiero cantarte Na-na-na Porque el tiempo me tengo Desclavo y la ansiedad encadenada Hoy solo quiero cantarte Na-na-na-na-na Escapar no me sirve de nada Es el tonto que sigo de volcada Escapar no me sirve de nada Es el tonto que sigo de volcada Ya no sé si estoy bien O qué más puedo perder Sé que soy de vidrio Y fácilmente me puedo romper Si algo me pide amar Como aman los demás Termino roto Cada vez que miro A través de aquel cristal Ya no sé si estoy bien O qué más puedo perder Sé que soy de vidrio Y fácilmente me puedo romper Si algo me pide amar Como aman los demás Termino roto Cada vez que miro A través de aquel cristal Ya no sé si estoy bien O qué más puedo perder Sé que soy de vidrio Y fácilmente me puedo romper Si algo me pide amar Como aman los demás, termino roto cada vez que miro otra vez de aquel cristal